Ay, criatita, criatita, hace tiempo que yo guardo sentimientos recordando lo que tú fuiste en mi vida hace tiempo que yo vivo y sufriendo pues mi alma, pobre alma, no te voy a olvidar nuestras vidas son ahora muy distintas tú eres mi otro y yo sigo siendo tuyo ya es muy triste, quiere tanto a mi prioridad me lleva en el alma tanto orgullo Dime, ¿qué me pediste, criatita? creo que me tienes rellervado porque todo cambia en esta vida solo mi cariño no ha cambiado ay, chaparra Nuestras vidas son ahora muy distintas tú eres mi otro y yo sigo siendo tuyo es muy triste, quiere tanto a mi prioridad me lleva en el alma tanto orgullo Dime, ¿qué me pediste, criatita? creo que me tienes rellervado creo que me tienes rellervado creo que me tienes rellervado solo mi cariño no ha cambiado creo que me tienes rellervado creo que me tienes rellervado Amén.